Andaba chupando el caramelo en la puerta de su colección Mientras que yo buscaba amor en bares de carretera Que vuelo de la sobra bonita, tan pequeña y ya moja frita A ti te sobra el tiempo y a mí me está faltando una mirada Y ahora se abrisa mi pedo, y ahora me voy jarrándolas en el suelo Suena tu pajarilla, bendita y sale de nuevo Acafaste mis corazones y levantando imposibles pasiones Ella pretende que el amor se mueve para el sol Te vas a solucionar la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Donde no estás sola por la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Andaba chupando el caramelo en la puerta de su colección Mientras que yo buscaba amor en bares de carretera Donde no estás sola por la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Donde no estás sola por la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Donde no estás sola por la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Y tus padres te gritan, pequeña bolita Donde no estás sola por la madrugada, en lugar de estar ya metida en la cama Y tus padres te gritan, pequeña bolita Y tus padres te gritan, pequeña bolita Y tus padres te gritan, pequeña bolita